He recibido una llamada, es la financiera del amor Ha dicho que estoy en bancarrota, anuncia en mi ilusión embargada He llamado a un buen bufete, he preguntado por algún doctor Tú eres la culpable de esta derrota, Cupido no me ha prestado ni un billete Y ningún abogado quiere ser mi defensor, ya no hay nadie que me respete Has hecho trizas mi honor He montado una venta de garaje, donde he anunciado mi carisma He creado un buen brebaje, de tu amor que fue un sofisma Tan solo busco el pasaje, que me pueda transportar lejos Así me convertiré en otro personaje, pero esta vez yo no seré el pendejo Que sea prisionero de tu chantaje, que sea mecha en tu juego de tejo Sin ti he entrado en insolvencia, mi corazón derrochó todo el presupuesto Mis ideas eligieron mal representante, los súbditos han generado violencia Los recuerdos de amor se han ido a un cesto, en este juego solo tú saliste triunfante Sin ti he entrado en insolvencia, mi corazón derrochó todo el presupuesto